Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del estrés oxidativo. Bueno, es una situación que refleja que la persona se está oxidando, entre comillas. En otras palabras, que se está desgastando, que se está avejentando. Está padeciendo ya una situación de degeneración celular. Esto es muy importante, porque entonces, pues, nuestro organismo va a tener una lenta recuperación, una lenta restauración. Quiere decir que entonces, nos vamos a ver con algunas afecciones, porque a los órganos les falta fuerza. Se están avejentando, se están, pues, viendo ya disfuncionales. No están trabajando con la misma fuerza. Se utiliza la palabra estrés oxidativo para referir esto. No tiene que ver con el sistema nervioso, concretamente. O sea, una situación de estrés. Así se le llama cuando la persona, pues, tiene un estado alterado en la bioquímica de su cuerpo. Y tiene que ver con la respiración, con el metabolismo corporal, podemos explicar. Pero ahí se origina, ¿no? Un desequilibrio entre la producción de radicales libres. Bueno, y la capacidad natural del cuerpo para detoxificar con rapidez. O sea, no estamos limpiando nuestro cuerpo de radicales libres. Entonces, no están reparando los daños resultantes de este desequilibrio. Esto es muy importante. A veces no lo tomamos en consideración. Aunque hoy en día la gente sí está preocupada por ese tipo de desgaste celular. Lo quiere frenar. Y es correcto. Tiene que ver con la alimentación. Tiene que ver con el entorno también. Tiene que ver con muchas situaciones. Pues también en nuestras emociones, ¿no? Nuestra alteración, nuestra falta de equilibrio de nuestra psique, de nuestra mente. Se está gastando y no se está recuperando a nivel celular. Lo que nos mantiene longevos. Bien equilibrados. Entonces, el estrés oxidativo se puede relacionar con varias enfermedades. Incluso algunos tipos de cáncer. Enfermedades cardiovasculares. Diabetes. Enfermedades de Alzheimer. Lupus. Bueno, la lista es larga. Se ha detectado que más de 250 enfermedades tienen que ver o están relacionadas con el estrés oxidativo. ¿Sí? El desgaste. Pero tiene que ver con la respiración. Estamos mencionando. Esto es importante. Porque, pues, si nuestra dieta no es correcta, no estamos utilizando lo que se ha dado en llamar antioxidantes. Entonces, si cuando decimos antioxidantes, son alimentos que contienen ese tipo de vitanutrientes, es su activo o sus activos que están en varios alimentos de procedencia natural o vegetal. Natural, ¿verdad? O sea, lo más cercano a la naturaleza, que no sean transformados. Porque entonces se oxidan. Sí, es lo que vemos, ¿no? Podemos analizar con qué rapidez se oxida un alimento. O sea, se vejenta. Cuando partimos una manzana, es un ejemplo, ¿no? O un aguacate. Si no, este, lo consumimos rápido, se pone oscuro, ¿no? Se enegrece. Pues da desconfianza, ¿no? Porque ya se oxidó. Esa es la oxidación, ¿eh? Ya le dio el oxígeno. Y no había antioxidantes. O sea, la contra. ¿Pero qué usamos en la contra nosotros? El limón, ¿no? Si hacemos un preparado con aguacate o una ensalada con manzana, decimos, le voy a agregar limón. Ese es el antioxidante. Es el ejemplo, ¿no? De lo que estoy charlando. Ya no se vejentó el aguacate, la fruta. No se descompuso. No perdió su esencia, ¿no? Sus propiedades. Sus beneficios. No los perdió. ¿Por qué hicimos? Le agregamos limón. No. El antioxidante. El oxidante fue el aire ambiente que tiene oxígeno hasta el 20%. Cada vez que respiramos, pues respiramos hasta el 20% de oxígeno. ¿No lo estamos oxidando? Bueno, no. A no ser que sean en demasía los contaminantes ambientales que también estamos respirando. Y el cuerpo no nos logra neutralizar, desactivar, sacar del cuerpo. Nos gana, pues, la contaminación, todo eso. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar a nuestro cuerpo antioxidantes. Y así hay algunas plantas que son antioxidantes. Así es su característica. Su acción terapéutica, decimos nosotros. Donde hablamos de activos que tienen un propósito. En este caso, de solucionar. Entonces, utilizamos plantas antioxidantes. Y las tomamos. Y se nota luego, ¿no? Vamos a distinguir que ya no llevamos un avejentamiento tan deprisa, ¿no? Ya lo frenamos. Le metemos exactamente un alto. Porque de lo contrario, pues, siguen los padecimientos degenerativos, que le llaman, ¿no? Lo más triste, pues, es de que no hacemos nada al respecto. Es una degeneración celular. Entonces, pues, hay que detenerlo, ¿no? Ya mencionamos algunos padecimientos. Diabetes, ¿no? Alzheimer, Parkinson, lupus. ¿Qué nos dice la ciencia? Son enfermedades autoinmunes. El cuerpo se ataca a sí mismo. El sistema defensivo inmunológico se voltea en contra. En lugar de defender, ataca. Bueno, hay una explicación, ¿no? Si la vemos más de cerca, más a detalle, vamos a notar que no propiamente es así. Sino que se va en contra de los tejidos porque ya están impregnados de radicales libres. Son basuras moleculares. Entonces, nos explica la ciencia que, bueno, cuando pasa el oxígeno desde el aire, el aire que estamos respirando, a través de los pulmones, de ahí a los glóbulos rojos de la sangre, y de ahí se transporta por este medio, por este recurso, a cada una de las células que componen los tejidos del cuerpo. Claro, sabemos, ¿no? El oxígeno proporciona vitalidad y energía a las células. Entonces, la oxidación, de alguna manera, es útil, ¿no? Todo a la justa medida. Sin oxidación, bueno, algunos recursos, ¿no? Algunas ayudas no serían posibles. Entonces, durante el proceso de oxidación, se van creando radicales libres en las células. Bueno, no son malas, en cantidades equilibradas. Incluso son utilizadas por el sistema inmune, como una herramienta para atacar y matar a los patógenos, no a los gérmenes. Pero, pues, hay que recordar, entonces, que los radicales libres son también utilizados en la señalización celular. Ese es un beneficio. El problema, ¿dónde está? En el desequilibrio. Como los radicales libres son átomos que tienen como característica un número impar de electrones, o sea, tienen uno libre. Entonces, este hecho les confiere el poder de atrapar desechos metabólicos. ¿Sí? Entonces, ahí está el daño. Porque luego se unen las células, que tienen una función celular específica y clara, y de beneficio, ¿no? Están trabajando, están activas. Y entonces empiezan a desequilibrar. ¿Sí? Entonces, la misión y el propósito de la célula cambia, ¿no? Decimos, se desprograma. Y entonces causa daño a la célula. Y como estamos en nuestros órganos formados por células, en todo nuestro cuerpo, nos vamos a los órganos, pues también se dañan porque hay demás radicales libres. Hay en exceso. ¿Por qué hay en exceso? Bueno, porque se vino la oleada de de radicales libres, ¿no? No solamente lo del metabolismo, sino también los contaminantes, los tóxicos, los venenos, los medicamentos, mil cosas, ¿no? Nuestro cuerpo ya no pudo desactivar, ¿verdad? Nuestras propias defensas no se dieron a basta. Aparte, en la alimentación no estamos incluyendo antioxidantes y no estamos suplementando tampoco. Porque así es como podemos nosotros atender esta situación de estarnos avejentando tan pronto. utilizar antioxidantes como puede ser en la alimentación sana, ¿no? Ahí vienen sin problema. En la suplementación oportuna lo que no comemos porque no nos gusta, bueno, pues lo tomamos en cápsulas también para asegurar la dosis diaria que no nos falle que aún no hay tiempo de comer. Entonces utilizamos estos recursos, utilizamos las plantas que específicamente son antioxidantes contra el envejecimiento prematuro. Y bueno, de esta manera pues ya logramos frenar este tipo de daños. Nos dicen claramente que hay causas, ¿no? Hay causas endógenas pues la respiración, ¿no? Y demás procesos de síntesis del cuerpo. O sea, lo que hace para aprovechar los alimentos pues siempre tiene basurita, ¿no? La respiración y la alimentación incorrecta pues tiene basura molecular. Esa es la que está dañando las células. También dicen que hay este causas exógenas, o sea, que están fuera del cuerpo. Contaminación ambiental a la obesidad, sedentarismo, hábitos tóxicos, tener un estrés prolongado, o sea que no lo estoy atendiendo. Y también desconocer cómo alimentarnos. Así se llama desconocimiento nutricional. La persona come por hambre, por gula, pero no se aplica a hacerlo sabiamente, ¿no? que le aprovechen las cosas, que traigan beneficio a su organismo, que eviten la oxidación. También nos exponemos mucho al sol y ya estamos padeciendo diabetes, artritis, daños en el sistema nervioso, cáncer, insuficiencia crónica, bueno, todo eso. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son los daños ya ocasionados. Por eso le llaman enfermedades degenerativas, salas del corazón. Por lo mismo, ¿no? Que se va degenerando el funcionamiento, la estructura, la célula, pues, ¿no? Está bien programada porque ya tiene radicales libres en adherencia, penetrados, insertados, toda la textura, la fortaleza, la ansiedad de las arterias, bueno, todo está alterado. Y bueno, pues, entonces es el daño exactamente y eso es lo que llamamos patologías o enfermedades. Bien, vamos a ver los síntomas, ¿no? Para darnos una idea. Esto es muy importante, ¿no? Porque la práctica, pues, abarca un tema difícil, ¿no? A nivel molecular. Sin embargo, pues, nosotros cuando estamos respirando o estamos en un ambiente contaminado o la alimentación no es adecuada, pues, nos estamos avejentando porque hay oxidación radicales libres que están, esa basurita que está impregnando, pues, todas las partes o regiones de nuestro cuerpo que funcionan activamente y por lo tanto ya hay alteración. Cuando hay alteración ya decimos estamos enfermos, o sea, hay que reparar, ¿sí? Enfermedad quiere decir algo a solucionar, no algo a padecer. Entonces, vamos a tomar el camino correcto, vamos a solucionar. Tenemos una enfermedad. O sea, un reto, ¿no? Bien, pues, hay afectaciones, ¿no? Hay envejecimiento prematuro, nuestra piel pierde su tersura, aparece en las arrugas, aparece en algunas manchas. Bueno, hay afectación también del sistema cardiovascular, o sea, corazón, venas, arterias. Porque hay incremento de la tensión arterial, en eso notamos también que la persona pues tiene un problema de esta índole. Estrés oxidativo cuando tiene incremento de la tensión arterial. Puede haber una insuficiencia cardíaca, o sea, que el corazón no esté trabajando con suficiente energía. Claro, pues tenemos menos resistencia al ejercicio, al trabajo, a la escolaridad, la falta fuerza, ¿no? O sea, hay una debilidad muscular, hay inestabilidad. Y lo clásico, ¿no? Alteraciones de la memoria. Ya no me acuerdo de nada. No puedo coordinar, no puedo planear. Bueno, decimos coloquialmente, se me van las cábalas al monte, ¿verdad? Perdemos el equilibrio mental y psíquico. Sí, nos distraemos con facilidad y el retorno a veces es complicado, ¿no? Porque nos metemos en un laberinto de ideas que para salir de ahí nuestro trabajo tiene que ver con esto, con con ese tipo de padecimiento que hoy en día pues es muy común porque más contaminante es más común va a ser. También se va a producir dolor articular, síntomas de rigidez e inflamaciones es lo más clásico, ¿no? Entonces cuando estamos acumulando ese tipo de padecimiento es más bien lo que estamos haciendo es permitir que hay estrés oxidativo en nuestro organismo. Hay que combatirlo, ¿verdad? Hay que estar cuando se combate con más frescura, con más vitalidad, con más energía, nos sentimos muy bien. No hay dolor, no hay molestia, todo bien y hay más fuerza, ¿no? o sea, reaccionamos mejor ante el cansancio, si no, con cualquier cosita estamos tumbados. Bueno, vamos a utilizar estos recursos, ¿verdad? de las plantas antioxidantes, los suplementos antioxidantes y vamos a mejorar el entorno, cada quien por su lado. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, bajo esta situación también se presenta pues la falta de sueño, ¿no? El insomnio. La gente no duerme bien, no descansa, no reposa. Entonces tenemos que tratar el insomnio porque si no una persona pues se va debilitando más, se va alterando, se va confundiendo, no duerme bien. hay dolor de cabeza, hay migraña. Vamos a utilizar entonces algunos elementos llamados suplementos que efectivamente no suplen la comida, sino acompletan la dieta diaria. Quiere decir, dan nutrientes que si en la dieta, en la comida que estamos consumiendo diariamente no se toman en cuenta hay que suplementarse, ¿no? Entonces utilizamos por ejemplo la melatonina. Claramente, ¿no? Se utiliza para conciliar el sueño, para reposar, para descansar, para que el cuerpo se regenere. Entretanto estamos en ese reposo tan bendito, ¿no? Que es dormir bien. Pero a su vez aquí hay que considerar esto, ¿no? Es un potente antioxidante. O sea, ayuda a disminuir la oxidación, el avejentamiento prematuro. Cuando estamos en eso, pues estamos atendiendo también varios padecimientos, como por ejemplo, ataques al corazón, hipertensión arterial, porque al ser antioxidante, esta característica que ya se le confiere a través de estudios científicos, pues ya podemos determinar, ¿no? que es útil para atender esos padecimientos por degeneración celular. Y están incluidos, ¿no? La presión arterial elevada, un corazón cansado, ¿no? También para estimular el sistema inmunológico. Hoy en día se necesita siempre tener sistema inmunológico bien erguido, ¿no? Potente, alerta. entonces utilizamos también estos recursos para estar atentos a que no se vengan, no se avecinen otro tipo de padecimientos por esta razón, porque celularmente estamos alterados, puede haber una desprogramación, un cáncer, un Parkinson, no, pues no, no queremos eso. Y si ya hay, pues hay que atenderlo, vamos a suplementar para que no se agrave la persona. también se utiliza para gente que tiene déficit de atención y hiperactividad. Es muy importante. Ahora, también se utiliza para la gente que se dice que tiene intestino irritable, con lo nervioso, o sea, los nervios, ¿no? Que alteran la función digestiva y que alteran pues la función pues también del sistema nervioso. pero bueno, regresemos al intestino irritable cuando la persona pues tiene episodios donde le da diarrea, le da estreñimiento, es más, hasta vómito, mareo, a causa de que tiene un intestino demasiado relacionado con sus emociones, ¿no? Me enojo, me da diarrea, me preocupo, me da estreñimiento. Bueno, es más, se dice que esta gente que quiere, por ejemplo, conservar algo, ¿verdad? Algún mueble, algún dinero, algo, alguna relación, pues es tanta su relación que tiene con su intestino, está tan conectado, una cosa que es subjetiva a una situación de un órgano que es muy material, bueno, pues hasta estreñimiento le da los dolores, la inflamación, no consiente nada, está muy inflamada, ese es un intestino, ¿no? que está inflamado, que está irritable. La fatiga crónica no se diga, la persona, pues, experimenta episodios donde definitivamente no le dan ganas de hacer nada, o tiene ganas pero no tiene la fuerza, la energía que se necesita y por lo tanto claudica, abandona. y así se la puede llevar mucho tiempo, ¿no? Pero entonces después hay problemas, ¿no? En la escuela, en la economía, en el trabajo, porque la persona siempre está fatigada, no puede más. Y luego analiza la persona, bueno, ¿por qué estoy fatigado? Sí, ya gocé de mis vacaciones, sí, llegando a descanso, mi trabajo no es pesado, ¿por qué estoy fatigado? Bueno, es que está fatigado mentalmente, no da más, hay que recuperarse, hay que tonificar, nuevamente hay que fortalecer sistemas nerviosos, ¿no? Neuronas, ¿no? Células del cerebro, sistemas nerviosos para que pues ya pueda activarse de manera natural lo que buscamos, melatonina es para eso. Vamos a escuchar a Florian Juárez, tiene comentarios interesantes también acerca de este suprimiento, la melatonina. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Gracias, gracias por la invitación, como siempre es un gusto platicarle acerca de los suplementos alimenticios y en este caso, bueno, hablar de la melatonina en primera instancia como una estructura hormonal que pertenece a nuestro cuerpo que nosotros la debemos de producir para que nuestro organismo tenga la capacidad de estabilizar sus funciones orgánicas. generalmente nosotros empezamos a reducir esta producción porque no ingresamos la fuente primaria, no ingresamos los alimentos necesarios de donde nosotros podemos obtenerla, transformarla, activarla, utilizarla y generalmente pues hacer todas las funciones que necesita nuestro cuerpo. Por eso es que siempre le invitamos a que consuma alimentos naturales, entre más naturales es mejor porque así nosotros vamos a obtener no solamente estos compuestos hormonales de sintetización a través de reacciones de aminoácidos sino también de vitaminas, minerales y o un sinnúmero de nutrientes que deben de estar en nuestro cuerpo. Fíjese usted bien que si consume pues maíz, la avena, el arroz, las cerezas, el tomate, el plátano, las nueces, está usted ingresando a su organismo la fuente primaria para que ingresen proteínas y aminoácidos de donde nosotros podemos sintetizar la melatonina. Entonces ahí empieza nuestro cuerpo ya a producirla, activarla y qué pasa si no la producimos o qué pasa si disminuye la reacción o la estabilización de este compuesto hormonal en nuestro cuerpo pues sí, hay muchas deficiencias que están relacionadas exactamente con la presencia de melatonina en nuestro organismo. Una de las funciones principales exactamente es la de regular el ciclo del sueño pero también tiene que ver mucho con estabilizar y controlar los niveles de cortisol. El cortisol es nuestro antiinflamatorio natural, evita exactamente que haya rigidez, dolor y alteraciones en las estructuras musculares, articulares, especialmente de las articulaciones mayores. Entonces antes de tomar una substancia o un producto que contenga una reacción antiinflamatoria vamos a corregir nuestra alimentación para que de esa forma empecemos a observar un mecanismo de beneficio. Por otro lado, bueno, la melatonina también está relacionada con regular las funciones estructurales y activar los puntos de energía. Si hay mucha fatiga, cansancio, agotamiento, debilidad, deberíamos de empezar a consumir alimentos que contengan exactamente la melatonina o que activen exactamente la reacción de la melatonina. Es una hormona estructural, nos ayuda exactamente a bajar los estados de ansiedad. Si hay estrés, si hay tensión nerviosa o estamos atravesando por procesos depresivos, la melatonina quiere decir que está disminuyendo, está mermando dentro de nuestro cuerpo. Hay mucho dolor de cabeza, hay migraña, hay alteraciones inflamatorias a nivel de las membranas que recubren el cerebro. Bueno, puede ser responsabilidad de la disminución de melatonina en nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros debemos empezar a utilizar alimentos que contengan estas sustancias para que nosotros podamos empezar a sintetizarlas. ¿Qué pasa si no lo logramos? Bueno, entonces entra un suplemento alimenticio que está hecho a base de extractos de melatonina que lo podemos encontrar en las plantas medicinales, en los hongos, en las bacterias, en las algas y de esta forma activar y genera una reacción. Entonces aquí ya empieza la invitación a que utilicemos un suplemento de melatonina, una cápsula exactamente para regular la presión arterial. La melatonina está muy relacionada exactamente con regular los mecanismos de la presión arterial. Así que si la presión se está elevando puede ser que hay una deficiencia del estado estructural de la melatonina en nuestro cuerpo. Aquellas personas que tienen dificultad para regular los niveles de glucosa en la sangre, si está atravesando por este proceso empiece a utilizar la melatonina. La melatonina exactamente tiene esa capacidad de generar un mecanismo de regulación en los niveles no solamente de la glucosa, sino ya vimos de la presión sanguínea, también puede ser de los niveles de colesterol, de ácido úrico o de triglicéridos porque son sustancias que en nuestro cuerpo se necesitan para alguna función orgánica, alguna reacción estructural, pero su estado excedente puede provocar alteraciones y su estado carencial también puede provocar alteraciones, así que no podemos quitar el colesterol, no podemos quitar los triglicéridos, no podemos quitar la glucosa, no podemos quitar el ácido úrico, tienen que estar presentes en nuestro organismo pero en niveles permitidos, que nuestro cuerpo pueda utilizar, pueda metabolizar, pueda reaccionar y de esa forma mantener su bioequilibrio, entonces ahí observamos ese estado de beneficio de la melatonina en nuestro cuerpo, aquellas personas que hacen terapias o tratamientos para bajar de peso y no logran el efecto cometido, bueno, puede estar exactamente relacionado también con la pérdida estructural de la melatonina en nuestro cuerpo porque es la encargada de regular el metabolismo, de controlar, por ejemplo, la ansiedad por comer alimentos en forma excedente, entonces debemos de empezar a utilizar también la melatonina dentro de nuestras terapias para bajar de peso, exactamente si tiene este tipo de problemas en donde hay dificultad para controlar el hambre, bueno, puede generar este proceso de estabilización y entonces ahora sí el tratamiento para bajar de peso va a empezar a funcionar. Como protector del corazón, protector cardíaco, activador de la sangre, activador del proceso circulatorio, estabilización del tejido venoso, estabilización del tejido arterial, evita el rompimiento exactamente de los vasos sanguíneos, hay manchas, moretones u otro tipo de alteraciones que tengan que ver con la estructura de la sangre, empiece a consumir melatonina, la melatonina es excelente para generar el mecanismo de estabilización, permitir la permeabilidad exactamente de los tejidos venosos y arteriales y de esta forma activar el proceso de protección, entonces protección a nivel sanguíneo, protección a nivel hepático y protección a nivel, pues sí, a nivel cardíaco y como todo, pues para mejorar el ciclo del sueño, aquellas personas que tienen problemas de insomnio, empieza a ingresar la melatonina dentro de su terapia diaria y va a ver cómo va a empezar a complementar exactamente sus horas de sueño, si se despierta antes de tiempo, si le cuesta trabajo para dormir o se despierta durante el ciclo del sueño, pues a la mitad del sueño va a empezar a regularse todo este ciclo consumiendo pues exactamente estas cápsulas de melatonina, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, damos los nuevos telefónicos para que usted ya nos llame, ya estamos listos aquí para tener sus llamadas telefónicas y también para que usted con estas fórmulas empiece un tratamiento bondadoso, un tratamiento efectivo, ¿no? con platas y suplementos. Bien, cuando nos solicite una fórmula no se le olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde enviarla, ¿verdad? Danos un correo electrónico facilita pues el proceso de enviarle su fórmula. Nuestras fórmulas que elaboramos las colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí pueda disponer de ellas o bien puede enviar a un amigo. También puede adquirir su producto a través de la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Bien, nuestra página para que usted la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Charco Estado de México tienda autorizada en la avenida Coctemos 16 Poniente Zona Centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC Charco de Villas Covarrubias Estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedra frente a Copa y en Texcoco Estado de México el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción Allí en Zumpango Estado de México el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Tulancingo en Tulancingo Tulancingo y Dark tienda autorizada en calle primero de mayo 212 letra B altos 3 entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca de Blanco Santander el teléfono 775 974 23 57 nuevamente para informes 775 974 23 57 tienda autorizada en Villa Nicolás Romero Estado de México avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia cerca de Telmex frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo Villa Nicolás Romero Estado de México anotamos el teléfono para más informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en Pachuca Hidalgo Centro de Asesoría Bularia calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso la cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 771 719 9790 771 719 9790 línea de ayuda arbolaria para que usted llame de una forma no puede salir de casa bueno no se preocupe puede pedir vía telefónica su fórmula sin costo el teléfono es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos seguimos con el programa vamos ahora a elaborar la fórmula la fórmula del día bueno hay que recordar vamos a enfocar el estrés oxidativo vamos a hacer la fórmula para toda la familia incluyendo menores que sean personas o personitas que tienen mucha alteración nerviosa verdad que dejen las cosas inconclusas que pues no paren de trajinar todo el día brincar saltar para aquí para allá bueno pero también para la gente de edad verdad cuando hay envejecimiento prematuro cuando nuestra piel pierde su tersura cuando aparecen arrugas algunas manchas en la piel cuando se incrementa la presión arterial que padecemos de presión arterial elevada puede haber insuficiencia cardíaca o sea que no funcione muy bien a plenitud nuestro corazón que tenemos poca resistencia estamos siempre cansados agotados con desgano no hacemos ejercicio tenemos debilidad muscular y si hacemos ejercicio no terminamos muertos bueno una expresión hay inestabilidad alteraciones de la memoria nos falla no dolor articular hay síntomas de rigidez e inflamaciones todo eso sucede pues cuando hay estrés oxidativo bien vamos a elaborar la fórmula utilizamos castellón bravo rosa de castilla cedrón verbena endivia eneldos nuevamente castellón bravo rosa de castilla cedrón verbena endivia eneldos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento cápsulas que vamos a utilizar como suplementos melatonina goji linaza con omega 3 y vitamina c las tres cosas vienen juntas la voy a mencionar de nuevo linaza con omega 3 y vitamina c y luego taurina aparte bueno esto sería voy a mencionar de nuevo la formulación de suplementos melatonina goji linaza omega 3 y vitamina c vienen juntos linaza omega 3 y vitamina c taurina esa es otra bueno de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento adicional podemos agregar apoyetas ingeribles en este caso se sugiere ginseng con jalea real ginseng con jalea real apoyeta ingerible una diaria en la mañana y bueno ya tenemos nuestro tratamiento completo vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con Aida bien Aida tus órdenes en que te ayudo bueno mire yo quiero una fórmula para mi mamá si que edad tiene ella 85 años 85 años cuánto pesa 46 kilos 46 y su estatura 148 bueno qué le sucede bueno ella sufre desde hace dos años de leucemia mieloide crónica si entonces le dan imatinib pero ahora como de hace dos meses para acá está sufriendo mucho de bueno fue con el anquiólogo y le dijo que tiene insuficiencia venosa entonces está con la hinchazón de la rodilla para abajo mucho dolor en la espinilla el empeine los tobillos ardor comezón cansancio día y noche y siente la piel como lastimada respirada y le mandaron medicina agabapentina condulopentina que es que para el dolor y para todo eso pero ahora sí que eso ni le hace casi le afecta mucho su estómago no le da nada de hambre no come nada porque le afecta mucho y aparte ella también siempre ha sido muy 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 nerviosa entonces ahorita está con este problema de sus piernas que se siente mucho muy mal mucho mucho muy mal entonces yo quisiera doctor que le pudiera dar una fórmula para pues para ayudarle a todo eso de su sí con gusto pero dime una cosa las tiene hinchadas como su cual es apariencia este se le hinchan como que de la rodilla bueno más bien como del pie del pie del mero pie como para el tobillo es donde se le hinchan ahí hay hinchazón ajá hay hinchazón le mandaron unas medias que para la hinchazón de esas como medias y como que le ayuda un tantito a que como que no esté tan hinchado pero todos los malestares que le digo esos los sigue sintiendo entonces no le ayudan pues se puede decir que nada bueno vamos entonces a abocarnos a resolver la situación de insuficiencia venosa sí doctor bien utilizamos lo siguiente utilizamos albahaca raíz de indio noritén vamos a utilizar salvia de bolita también vamos a utilizar bálsamo del perú arándano azul bien esa es la fórmula para ello albahaca raíz de indio noritén salvia de bolita bálsamo del perú arándano azul mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos vamos a utilizar arugula con potasio y solucina con jantiagas también linaza con aceite de naranja sábila y olivo menciono otra vez arugula con potasio y solucina con jantiagas aceite de linaza con naranja sábila y olivo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? ahora sí que dándole un poquito de molestia pero estando muy contento de poder hablar con usted mire estamos a la orden ¿quién habla? cincuenta y cinco años habla el señor Fernando Ayala Muñoz ah bueno a ver Fernando Ayala Fernando Ayala muñoz ahora sí ¿qué edad tiene? cincuenta y cinco años doctor cincuenta y cinco años ¿cuánto pesa? ahorita ha estado muy bajo de peso doctor estoy pesando cincuenta y ocho kilos sí ¿y su estatura? problemas de divertículos sí después como a los treinta días me detectaron tres trombos en la pierna de los cuales nada más estoy teniendo ya uno me están dando Rivaroxaban que es Charlton sí y Hilostasol para esto ya nada más tengo ahorita un trombo sí fíjese que se me alteró la próstata un poquito se me inflamó un poco la próstata me estuvo dando un poco de problema esos son yo creo que mis tres problemas más grandes bien ¿qué pasó con los divertículos? pues me me hicieron la tomografía y que tenía yo las bolsitas bueno unas bolsitas ahí que se hacen y ahorita he estado bien o sea te agarré una dieta doctor y estoy bien o sea me he sentido mucho mejor o sea ya no tengo problemas de estómago a veces me estreme un poquito y tengo que ayudarme con un poquito de aloe vera o algo que compre para está bien a veces me suelto un poquito pero regreso otra vez a estar bien hay que hacer la fórmula entonces vamos a ocupar lo siguiente esos son los tres problemas no tengo problemas de hipertensión no tengo diabetes me necesito sea el señor hay un poco de depresión a veces y de ansiedad doctor eso sí ya no lo atendemos entonces utilizamos lo siguiente vamos tomando nota en este caso utilizamos chuchu pascle carricillo bechú abedul blanco salsa parrilla de puebla crameria bien pues lo siguiente chuchu pascle carricillo abedul blanco salsa parrilla de puebla crameria mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de sabor se toma como agua de uso bueno vamos a utilizar suplementos vamos a utilizar epilobio es muy importante sobre todo para las personas que padecen de próstata ya inflamada o un crecimiento que llaman benigno que igual se puede convertir más adelante en algo que da un susto bueno también utilizamos el epilobio bueno entonces aquí iniciamos con epilobio vamos a utilizar también también la de california DHA con vitamina E e hipericón entonces fue así epilobio también la de california DHA con vitamina E e hipericón de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días con la señora Aguilar Ramírez otra vez su nombre por favor Aguilar Ramírez Noelia bueno a tus horas ¿en qué te ayudo? sí mire estoy llamando porque me recomendaron llamarle a usted aquí estamos a tus órdenes sí gracias traigo algunos problemitas en mi salud y este sí dime ¿cuáles son? me han detectado un poco de presión alta presión alta sí ¿qué más? y un poco de zumbido de mis oídos o mi cabeza algo así como que siento ahora sí que me me atonta y me pone de malo el ruido sí yo me traigo unas piedras en mis riñones no son muy grandes son como ¿qué será? un centímetro o uno punto uno algo así pues sí están grandes ¿qué más? este de repente me salen unas ronchas en mis ya sé en mis codos en mis codos en mis piernas en cualquier parte de mi cuerpo sí ronchas me duelen y me dan mucho comisón sí ¿qué más? y este con de mi glucosa salía en 100 y mis triglicéridos y mi colesterol también un poquito elevados no es mucho pero sí están un poquito elevados ¿cuánto? están un poquito arriba de 200 sí ¿qué más tienes? pues eso es lo que más me está molestando bueno y le digo sí de mi zumbido que traigo en mi cabeza ando bien días dos días bien dos días no y este y eso es lo que me molesta mucho no sé qué es lo que me molesta de mi presión sí no te preocupes vamos a la fórmula lleva lo siguiente lleva equiceto tila de bolita trébola amarillo estrellita toronjiles pericón bueno fue lo siguiente equiceto tila de bolita trébola amarillo estrellita toronjiles pericón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora cápsulas colágeno con vitamina B8 lactobacilos acidófilos malungay con lisina castaña al bravo nuevamente colágeno con vitamina B8 lactobacilos acidófilos malungay con lisina castaña al bravo una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando de la melatonina pues ya vimos que tiene muchos atributos el principal pues es que es antioxidante así que las personas que utilizan este tipo de producto van a poder combatir la oxidación el avejentamiento ya vimos que pues la persona también luce un aspecto de muy acabado entonces pues es importante que nosotros consideremos cuando utilizamos un suplemento cuáles son sus beneficios por ejemplo es importante para que tenga uno más fuerza no más energía más potencia pues utilizar este antioxidante de la melatonina ya nos vamos gracias por su atención gracias por su cortesía froylan gracias por tu participación nos vemos hasta la próxima una frase de john muir dijo así el camino más claro al universo es a través de un bosque salvaje hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de un bosque salvaje el ángel de tu salud Gracias.